La publicación y edición de libros tiene sus complicaciones, dice Bernardino Vázquez Mazazzi, escritor tlaxcalteca. Hay que hacer una serie de trámites, el financiamiento y la difusión. Es un orgullo, es un honor poder decirle a los tlaxcaltecas, miren, los tlaxcaltecas estamos haciendo presencia en otras partes del mundo y implica un compromiso tremendo el que lo que estoy haciendo está bien y creo que me obliga a hacer las cosas todavía mucho mejor. Tenemos ahorita ya en puerta en la editorial otro libro, es una novela, se llama La Última Londra, no podemos publicarlo aún por parte de recursos, no hay dinero para sacar ese libro, en realidad cuesta 47 mil pesos la edición, tenemos apenas pagados 17 mil, o sea que nos falta un montón de dinero, pero pues con un poquito de suerte. Pero es lo que implica seguir con el compromiso, difundirlo, presentarlo en escuelas, llevarlos a los centros culturales, intentar llegar a los municipios, porque no neguemos en Tlaxcala hay 60 municipios y que por lo menos en 44 nunca se ha presentado un libro. Hay que difundir el arte de las letras, la palabra, lo que es un cuento, continuó el autor. Yo creo que ya iremos unos 50 municipios recorriendo, algunos definitivamente nos han cerrado las puertas, en algunos municipios nos han preguntado cuánto pagamos por presentar el libro, nos quieren cobrar por presentar el libro, o sea, tienen cero conocimiento de qué es esto de la literatura, no tienen idea de para qué sirve la presentación del libro, la importancia de la lectura. Es terrible cuando nos presentamos en las escuelas telesecundarias o de nivel medio superior y les preguntamos a los alumnos si nos pueden dar el nombre de un escritor tlaxcalteca y no conocen el nombre del escritor tlaxcalteca. Solamente todo mundo ha dicho Miguel Enelira. Pero nosotros nos preguntamos si antes de Miguel Enelira no hubo escritores y si después de Miguel Enelira no hubo escritores. Entonces es terrible lo que nos está pasando en Tlaxcala, ante el desconocimiento de nuestra propia obra, de nuestros propios autores. Entonces nosotros quisiéramos abrir ese tipo de puertas, abrir ese tipo de inquietudes y decir, claro que hay escritores en Tlaxcala y hay obras muy reconocidas en Tlaxcala y hay escritores pero importantísimos en Tlaxcala. Había que difundirlos y había que conocerlos. Sin embargo, el compromiso y el deseo por llevar las letras y la literatura como una alternativa de crecimiento para los jóvenes sigue en pie. De esta labor y pasajes de Aurelia comenta en la tercera y última parte de la entrevista Bernardino Vázquez. Para este tema de noticias, Edith López.